buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nahi te soy el tío nahi 2.0 gente saludito a la persona que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias frejitas para que usted pueda estar informado gente el grupo el fmln llega a las instalaciones donde están los los terroristas que quisieron atentar contra la y bukele a exigir que se lo den a exigir que le den sus terroristas a exigir que los dejen libres oiga si usted eso llega este grupo del bloque irresistencia y rebeldía popular que siempre anda metido en todo a exigirle al fiscal que libere a sus niños a quien nada más y nada menos que a los terroristas que estaban presos oiga usted eso gente oiga si usted eso dice que tiene que liberarlos porque son presos políticos para usted son terroristas o son presos políticos póngame usted en los comentarios son presos políticos para usted son presos políticos o son inocentes o son terroristas que son para usted déjeme su laizote colaboró con esa la ya sabe que siempre le pido ese like y también anunciarle gente que si usted quiere su que si usted tiene su empresa y quiere que su anuncio salga así como está saliendo aquí abajo comuníquese conmigo al dos cuarenta seis cincuenta y uno noventa y seis cero seis y hablamos de precios comuníquese conmigo al dos cuarenta seis cincuenta y uno noventa y seis cero seis y le van a salir sus anuncios así como estos personalizados así que comuníquese mire qué bonito están quedando los anuncios para que usted se pueda anunciar con nosotros veamos el vídeo los políticos de este régimen del gobierno de bukele en el caso de josé santos melara atilio montalvo pedro alfonso mira el liceo alvarado por tanto cartagena josé ismael santo roberto andrón de miguel e incluso la recién captura del periodista comunitario luis menjíbar todos los antecores obviamente fueron capturados un día previo al primero de junio siendo miembros e integrantes de la alianza nacional de el salvador en paz quienes estos compañeros son líderes y luchadores sociales defensores de derechos humanos en el cual obviamente se les está fabricando un caso y denunciando obviamente esta situación de delitos que estas personas no han cometido no son delincuentes ni apologistas de actos terroristas como obviamente este gobierno intenta hacer ver y criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales oiga pobrecito gente pobrecitos delincuentes como perseverante intentan hacer creer las autoridades de seguridad pública a través de publicaciones hechas en distintas plataformas en redes sociales careciendo de rigor jurídico y formal y visto obviamente como una opinión política esto obviamente sucedió el viernes 31 de mayo un día antes de la toma de imposición del presidente ilegítimo inconstitucional que tenemos actualmente y estos hechos obviamente representan capturas arbitrarias y están siendo tomadas incluso como régimen de sección que el régimen de sección debe aplicar únicamente para el crimen organizado y para las pandillas es por eso que venimos ahora ante la en ningún momento se han llevado los viejos por por el régimen de sección en ningún momento se lo han llevado porque no a un marero no lo ha llevado por el régimen de sección que no miente esta tipa se los han llevado por delincuentes por querer atentar contra el presidente en ahí bukele contra el pueblo más que todo porque el presidente no iban a alcanzar a llegar pero el pueblo le iban a hacer daño ay ya quiere es que mire mire el fmln mezcla todo con el con el régimen de sección con tal de que con tal de que quiten el régimen de sección por eso que mezcla todo con el régimen de sección es que son unos desgraciados son unos desgraciados siga viendo a procuradora raquel caballero a solicitar la intervención de ella en este caso porque existen graves violaciones de derechos humanos violentan las leyes y la constitución de la república además de los tratados internacionales es así que dentro de los derechos que están siendo violentados actualmente por estas personas que además son adultos mayores y tienen enfermedades crónicas actualmente y no ha existido ahorita una detención formal ni han cumplido con el debido proceso siendo personas secuestradas por el estado salvadoreño dentro de los derechos que se han cometido es a ser sometido a una detención o encarcelamiento arbitrario y esto incluso está regulado por el artículo 7 y 9 del pacto de derechos políticos y civiles derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano también se le ha violentado el derecho a la libertad personal el derecho al honor e integridad sobre la garantía del debido proceso y derecho a la salud anante no dice que le ha violentado el derecho a la tele el derecho al teléfono el derecho a la mujer todo quiere que le den esta todito todito los derechos le han violado anante no digo que deberían de darle televisión que deberían de darle cócteles que tome guaro que así como que ponen a pija en las marchas nombre por lo tanto este es el motivo por lo que venimos a presentar esta denuncia y conforme incluso a lo regulado en los artículos 27 28 29 y 30 de la ley de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y solicitamos en este escrito que el personal de la procuraduría verifique las condiciones y la situación de los detenidos que como procuradora se pronuncia al respecto a los derechos humanos de los compañeros y exigirlo su inmediata libertad se pronuncia a favor de los demás presos políticos del país y que exija la libertad especialmente aquellos que tienen carta orden judicial de libertad que intervenga a favor de los derechos humanos de todas las personas inocentes del régimen de sección y como institución nacional de derechos humanos obviamente dentro de la organización de las naciones unidas se solicita se active todos los mecanismos de garantías para ellos esta denuncia la firmamos dando miembros de la alianza nacional en paz asociación de veteranos de guerra del salvador bloque de resistencia y rebeldía popular comité de familiares de presos y presas políticos del salvador o sea todos los que defienden a los pandilleros toditos andan pidiendo que por favor liberen a los terroristas colectivo de derechos humanos herbert amaya colectivo de veteranos veteranos de santa marta colectivo universitario por la democracia fuerza de organización popular movimiento de víctimas del régimen de sección movimientos de trabajadores despedidos movimiento universitario de pensamiento crítico y socorro jurídico por lo tanto esperamos obviamente ya sabemos que la procuradora no está ejerciendo una labor como el rol constitucional que ella tiene de funcionaria pero estamos documentando esta situación en el cual hay compañeros que están gravemente de salud no están recibiendo atención no están recibiendo medicamentos la procuraduría puede ir donde los oiga que mentirosa que mentirosa si la abogada de los viejos ha dicho de que le están de hasta lo están llevando a la clínica pues oiga que mentirosa tienen a la bartolina o donde sea que los están siendo trasladados a verificar las condiciones de estas personas desde ya responsabilizamos al estado salvadoreño por la vida de estas personas que está siendo amenazada al no cumplir su derecho a la salud también decir que todas estas personas las detuvieron de forma engañada las han sacado de sus hogares diciendo que necesitaban una declaración y que obviamente iban a regresar es decir víctimas del régimen de sección como muchas personas sin prueba previa investigación son encarceladas sin investigación obviamente y una fabricación del caso que a nivel público se ha hecho hasta la fecha no existe tribunal que va a conocer el caso cuál es el juez la fiscalía no tiene una acusación formal y mientras tanto las personas están encarceladas injustamente a la tienda de bordo pero que el agujero hay barata de la tía de la tía nada más y nada menos que la tía de la nave el velloso ve fichita va bien buenos días a todos buenos días a todos y gracias a la prensa por dar esta clase de cobertura somos miembros de la asociación de veteranos y veteranas de guerra del fmln y por lo tanto formamos parte también de la de quien dijo el viejito de quien eran parte dijo y veteranas de guerra del fmln y por lo tanto formamos parte también de la alianza el salvador en paz y digo el salvador en paz porque así la quisimos llamar porque no es salvador en guerra como el gobierno pretende acusar a nuestros compañeros nuestros compañeros no han tenido otra lucha más grande que la de velar por la ley del veterano y los beneficios que el instituto de este tiene que por ley dar el gobierno ha ido de año en año de lugar en lugar tratando de socavar el presupuesto general del instituto y a cada año le ha recortado 40 millones cuántas casas pudieron haber construido para los veteranos de guerra que están en pésimas condiciones de vida señor la guerra terminó hace cuánto hace más de 30 años porque el fmln no se las construyó si por ellos lucharon ahí acaba de decir de que por el fmln están ahí porque el fmln no se las construyó porque no les exigió a ellos porque deben exigir hoy que el pueblo que ya no tiene nada que ver se las paguen nombre al fmln reclámenle como consecuencias de la secuela que les dejó la guerra y este es el premio que el gobierno del presidente bukele y su estado de funcionarios tiene como estado porque digo como estado porque ahí está la presidencia de la república ahí está la fiscalía y está la policía ahí están los centros penales están los jueces de tantas cosas que están sucediendo y amañadas adaptadas a la ley de sus intereses con el objetivo de perseguir a los funcionarios oa las personas que están de frente haciéndole de alguna manera conciencia a este pueblo que no se equivoque que no siga juramentándose en la muerte en el hambre como lo ha decidido el primero de junio y desde aquí desde decimos que no vamos a dejar de luchar por los intereses de los veteranos que junta al pueblo vamos a tener que salir adelante con toda la precariedad económica que está subiendo nuestro pueblo los vejámenes como es el caso de los compañeros que han sido detenidos injustamente con unas cuestiones amañadas que en el proceso del proceso de judicial esperaríamos que sean conscientes y lo saquen queremos responsabilizar al gobierno y queremos hacer también la llamada al sector nacional y al sector internacional para que vean de lo que somos sujetos del pueblo el pueblo de echador el pueblo que por exigir su derecho el pueblo que por exigir se cumpla la ley está sufriendo nuevamente el gobierno juramento la constitución pero no le hubieran dicho que juramentara no cumplirla porque así sucedió el 2019 y es por eso el pueblo está luchando acá y junto a todos hacemos un llamado a que nos unamos y que nos unamos a decir la verdad que nos unamos por nuestros derechos de toda índole de los jóvenes que injustamente están en la cárcel para los jóvenes que injustamente están en la cárcel dice los 70 mil pandilleros quiere este jefe que los llevamos entonces se los mandamos el sindicalista de defensores de los derechos humanos estamos haciendo este esfuerzo y gracias por la tele por la cobertura de ustedes y seguiremos luchando porque la lucha el motivo es verán el compañero pepe es dirigente representante de los veteranos de guerra del fmln allá en el instituto y son los cuatro que tenemos de los combatientes representantes de los combatientes en el instituto han sido han hecho una lucha temeraria por la defensa de la ley porque se cumpla la ley porque se lleven los beneficios que dice la ley a los veteranos y allá en el instituto junto con otros representantes de la fuerza armada no hemos encontrado mayor apoyo lo poco que se ha conseguido ha sido porque estas personas han acompañado en las calles han acompañado en la información que de ahí ellos ven y es una persecución política que pretende callar a este grupo a este eslabón que queda todavía de los acuerdos de paz bueno si tienen alguna pregunta yo tenía una pregunta para medios pocos quería saber qué sucedió exactamente el día antes del 1 de junio cuando se coló en redes sociales una noticia que la policía había capturado a estas personas que son ex patientes y también por derechos humanos circulaba una foto de unos 20 morteros que estaban elaborados por ellos quería saber si ese fue un caso elaborado todas las vulnerabilidades que han sucedido sí es que en derecho penal existe una figura de cadena de custodia el cual no lo han cumplido las autoridades por eso nosotros decimos fabricación el audio que circuló que no es un audio claro obviamente que determine un hecho delictivo también está contaminado porque lo hicieron público ya no entra como una prueba dentro de un proceso penal y supuestamente donde encontraron esos morteros o esas oiga cómo justifican estos delincuentes fotografías no se sabe no hay especificación el origen una persona lo puede hacer tomar fotografía e implicar a otra persona es ahí donde estamos diciendo lo peligroso y grave de la situación de fabricar un escenario para involucrar a unas personas imponiéndole ciertos delitos hoy resulta que son detectives son fiscales son médicos son profesores saben de educación saben de salud saben de todos los del fmln va todas las marchas manifestaciones y actividades de las organizaciones han sido de forma pacífica el gobierno lo que quiere es hacer ver la lucha que está haciendo el periodismo real y la lucha que está haciendo las organizaciones de decir la verdad quiere criminalizar quiere callar cualquier voz crítica eso es lo que está pasando en primer momento tenía enemigos políticos de ciertos partidos políticos después la supuesta guerra contra las pandillas que obviamente viene de un pacto y una tregua entre el gobierno y las pandillas y ahora intenta criminalizar la pobreza y la lucha que estamos haciendo en las calles y a esta porque nunca la vimos confirmando la tregua del fmln o denunciando en los periódicos la tregua del fmln porque será porque es parte de ellos es parte de esa tregua entonces más allá de algo como todo dictador que se consolida pues obviamente le gusta tener presos políticos y un día antes del primero de junio lo que hizo fue eso capturar a ciertos dirigentes fabricando un caso e imponiendo esos delitos y eso es lo que nosotros estamos haciendo y es un llamado precisamente la comunidad internacional nosotros sabemos que por situaciones de diplomáticas tiene que haber una relación entre otros países con el gobierno pero no significa que todos estén de acuerdo lo que este señor está haciendo obviamente no todos están de acuerdo que porque le hayan dado las felicitaciones no significa que están de acuerdo con las políticas que están creando es por ello que nosotros sabemos que si es importante hacer la denuncia porque eso es lo que le incomoda al régimen de bukele que digamos la verdad entonces vamos a seguir las organizaciones diciendo por más manipulación hoy o miedo o intimidación que intenten ponerlos esta parte de uno de los mecanismos legales que se puede activar y que obviamente estaríamos nosotros como organizaciones viendo que dependiendo lo que se vaya presentando que más se puede hacer por los compañeros porque ese eso es el objetivo garantizar obviamente los derechos que estas personas tienen y la libertad inmediata sabemos que eso fue un show político que estas personas estaban enfermas no como iban a estar fabricando en el caso de atilio montalvo recién operado el corazón pobrecito verdad pobrecito verdad pero pero los noticieros bien salen amenazando va señora y ahí porque no le dicen ustedes no señores cálmense ustedes están enfermos como van a decir eso ah no ahí se quedan con el hocico callado ahí sí que tiene hocico esta antes que nada antes que nada gente si usted quiere promocionar su negocio comuníquese conmigo al 246 51 96 06 y le pondremos los anuncios personalizados así como lo está viendo de los que están saliendo ahorita en la parte de abajo del vídeo mire para que le quede chulada mire sistema de agua alcalina tenemos ahorita y los de del trailer así que por favor si usted quiere quiere anunciarse con nosotros comuníquese conmigo al 246 51 96 06 y yo le voy a hacer su su anuncio y pues ya hablamos de precios vea siga viendo abre la puerta en la madrugada le piden que salga ha hecho levantar a su esposo de la cama quien está descansando está en dieta de una operación y le han pedido que salga de la casa y que necesitaban una declaración de él y lo trasladan supuestamente a una delegación pero la familia en ese momento no sabe dónde está siendo trasladado entonces porque no interrumpieron de un solo los agentes policiales al entrar a la casa porque porque no existía una orden de detención porque no existía el debido proceso porque no había en un hecho delictivo sino que de forma engañada lo llevan y después le fabrican el caso eso es lo que nosotros estamos denunciando bueno fue en el caso del periodista el viernes perdón el día viernes fue detenido luis incluso era uno de los periodistas que da cobertura y que a colectivos a nivel exterior hace precisamente en la conferencia que tuvimos de esto del tema de presos políticos él se encontraba junto con ustedes como colegas realizando la cobertura del frente intercontinental que es donde ellos estaban haciendo el en vivo y ahora vemos que está detenido entonces también estamos denunciando esa captura que es totalmente arbitraria y están aplicando nuevamente el régimen de sección solamente dicen agrupaciones ilícitas obviamente es el delito que le imponen a una situación de régimen de sección y volvemos a decir el régimen de sección no es hoy por hoy una garantía para protección de seguridad es todo lo contrario estamos siendo víctimas del mismo estado con la utilización del régimen de sección para capturar a cualquier persona opositoria opositora medios de comunicación o líderes sociales y hablo de líderes hasta el comunitario como también el de una organización cuál es el nombre ibania cruz hoy resulta de que son víctimas que son víctimas que están siendo amenazados gente de última hora la señora alexia rivas ya ha sido juramentada como vicepresidenta de la asamblea gracias al contenido de notan vaquí porque ya le lo 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 crédito a natal de no a la obra vano enoja pero mire ha sido duramentada alexia rivas como vicepresidenta de la asamblea vea ahí va caminando ella para la juramentación si la ven ahí sin audio es porque no tiene audio ahorita pues están callados en la asamblea pero mire ahí estaban mire ahí está diputada cateña alexia rivas con salas protesta a su parado se ha llegado a la pública cumplir y hacer cumplir la constitución adivinemos en el paso de esto presidencia con el margen de derechos, órdenes o resoluciones que la comprarían prometiendo además el exacto cumplir por los derechos que el cargo le imponga por continuación será responsable conforme a las leyes si así es bien que la propia la previa, si no que ella la demanda que la emoción del cargo de segunda misa que se le da a la asamblea de la asamblea para el periodo que concluye el 30 de abril del año 2017 felicidades bueno como vieron ha sido juramentada la señora alexia rivas así de fácil gente aparte de esa buena noticia si usted es familiar que tenga todavía ahorros en cosabi ya van a empezar a pagar los que son desde 5000 o menos o sea que si usted tenía 5000 dólares ahorrados ahí en cosabi ya se lo van a entregar así que ponga abuso si usted tiene familiares ahí oiga la señora la señora la señora la señora la señora la señora que esta continuó en el horario 8 y media a las 5 de la tarde de lunes a viernes y en la semana que no haga acá el sábado de 8 y media a 12 esta orientación de la tapa es 15 menos de esos momentos y 10 de abril del mañana suena continuamos siempre instando a las personas que tienen que tener una declaración para que se acerquen y siempre hagan el pago para los clientes de las cosas mensuales por otro lado también es relevante recordarles a quienes tienen depósito en el caso que para activarse la entrega de sus los datos de la violencia de los depósitos ahí está gente si usted tiene familiar que está en COSABI que tienen ahorro en COSABI ya están dando arriba arriba de abajo de 5 mil ya los empezaron a dar se hace que tienen 2 mil 3 mil 4 mil usted los puede ir a reclamar para que no se quede su dinerito ahí así que llegamos al final del video sin antes recordarte que si te quieres anunciar en nuestro canal para anunciarte así este específicamente así como el anuncio que está viendo ahorita abajo tienes que comunicarte al 240 651 9606 y ahí podemos hablar acerca de cómo se hace el trato para para promocionarte tu negocio quedamos al final del video sin antes agradecerte que des tu like como dijo el gringo see you later my friend bye 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 gracias por ver el video Gracias por ver el video